¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Dare, Lautaro! ¡Arriba, Lauki! Está ganando, Lautaro. Está ganando, Lautaro. Está dos puntos arriba, hijo. ¡Andate! ¡Andate, Lautaro! ¡Alista! ¡Bien, apuntó la chube! Mirá. Ahí está. Hubo unas figuras iguales, Lautaro. ¡Empató, empató! ¡Bien, bien! ¡Empatado! ¡Empatado! Dale, Lautaro ya, ya está Alfonso ¡Alfonso! ¡Vuevo, Lauti! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante! ¡El Tuyo! ¡El Tuyo Lautaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!